Porque ese gol del domingo vale seguir puntuando hoy en la racha, ¿cómo lo estás viendo la racha positiva del club? La verdad que estamos todos con mucha confianza, la verdad que esa racha que llevamos nos ha llenado de confianza, estamos todos más leves, más sueltos, todo el mundo aflorando con su talento para que el equipo siga ganando y eso es lo más importante. Oye, la racha positiva de este equipo, cinco partidos jugados, dos empates, tres victorias, es impresionante, ¿no? Se gana en actitud, en confianza, sobre todo la mente trabaja de otra manera diferente, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, a partir del momento en que entra en una dinámica, una buena racha, ¿no? Una buena dinámica, lo ves todo diferente y eso a cada día te da más confianza para seguir trabajando y haciendo las cosas bien. Oye, parece que estoy viendo la misma jugada en este mismo estadio, en este mismo suelo, cuando Pedro Ramírez sube por banda, mi sub, le mete un balón a Martínez, tú ahí en el segundo, en el palo arriba, en ese remate de cabeza de calidad, con la testa que los mete dentro de la portería, ¿no? Sí, ha sido toda una jugada muy buena, ¿no? Habíamos tenido unos avisos antes, donde se me va el control, pero es casi la misma, una arrancada de Pedro por la derecha y en la siguiente oportunidad tuve la fortuna de meterla y, bueno, una alegría completa, ¿no? Oye, importantísimo y vital es el trabajo del día a día que se está consiguiendo en este club, es racha positiva, con esos dos empates fuera de casa, tres victorias aquí y ahora un rival directo, casereño. Sí, ahora que estamos en un buen momento, tenemos que, seguimos trabajando duro, ¿no? Cada día más, no nos relajamos, no bajamos los brazos, estamos con los pies bien plantados en el suelo porque sabemos que no hemos hecho nada todavía y ahora viene un partido vital que, si somos capaces de ganar, nos enganchamos ya de una vez y a partir de ahí, todo lo que sea los partidos en casa, ganar y fuera también, intentar sacar lo máximo de puntos posible. Oye, el trabajo del equipo con esta racha positiva se lo merece una afición que viene apoyando al equipo durante todo el año, no solo aquí cuando en el carrillo, sino cuando estuvo jugando en el estadio de Breña Alta, una afición que se merece estas alegrías, ¿no? Sí, esta afición es maravillosa, nosotros que llevamos aquí ya muchos años ya conocemos de Sobre, que es una afición apasionada y sabemos que la gente sufre mucho, ¿no? Que la gente vive eso intensamente, entonces estamos todos muy contentos en poder empezar el año dando alegría, pero todavía queda un camino muy largo por delante y estoy seguro que todos juntos podemos sacar eso. Felicidades por el gran aporte y la racha positiva con los goles que ha sumado para este equipo. Muchas gracias. Gracias.